¿Cómo llega Carlos Pérez a la política? Yo fui político de antes de nacer. Parece que llegó sin ningún plan. Lo que va a pasar el domingo o el viernes se sabe. Sí, gracias. Lo que va a pasar en Santo Domingo Norte en estos cinco meses parece que ya se sabe. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la juventud. Santo Domingo Norte merece un Instituto Técnico Superior Comunitario. No es un Infotech, es algo mayor que eso. Yo recuerdo que lo habían cerrado, luego se dijo que no, que le iban a dar un mantenimiento. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Tengo la información de que tú saliste del PLD. Ahora estás en la Fuerza del Pueblo. Seguimos con más de Libre Mente por BTV. En este momento tenemos la entrevista central con un joven ingeniero civil que se ha trillado un camino de liderazgo en la circuncisión número 6, mejor conocido como Santo Domingo Norte. Hizo un crossover interesante porque primero fue regidor, pero el día de hoy es diputado, lo cual significa que tiene un liderazgo real y consolidado en su zona. Estamos hablando de Carlos Pérez, que hoy nos visita. Bienvenido a Libre Mente. Bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad, un placer que me reciban aquí en esta noche. Y dar un saludo a todo el país y en especial en mi municipio, Santo Domingo Norte. Así es, así es. Como dicen, bienvenido Carlos, darte la bienvenida a nuestro espacio, decirte que aquí tienes unos amigos, un amigo. En el caso mío, somos colegas porque yo también soy ingeniero civil, o sea que somos seres superiores tú y yo. No, es así. Te manda saludos un amigo que si no te lo doy voy a tener problemas. Jorge Zorrilla, el hijo del general, me dijo, dámelo saludos que ese es mi hermano, no se te puede olvidar eso. Compartimos con misión, Jorge y yo. Mira, Carlos. Sí, pero dile que Carlos es de la oposición, que si es para los asuntos del papá que... Mira, Carlos, ¿cómo llega Carlos Pérez a la política? Vamos a ver, quien no conoce todavía a Carlos Pérez, vamos a hablarle también, además de la gente de Santo Domingo Norte, todo el que nos ve en televisión y en las redes sociales. ¿Cómo llega Carlos a la política? Yo fui político de antes de nacer, porque mi papá fue dirigente del partido reformista en el municipio. Antes eso era todo la capital, no había municipios. Y él fue, como quien dice, el alcalde en el año 1982, que era el representante ante el ayuntamiento de Villamella. Ok. Y de verdad que yo nací en el 81, él en el 82 ya era el representante del municipio en Villamella, en el ayuntamiento. Y desde ahí uno, como que eso nació conmigo, esa inquietud de colaborar con las personas, hacer actividades sociales. Y de verdad que eso siempre lo vi en mi casa. Carlos, mira, tú te llamas igual que el antiguo alcalde de Santo Domingo Norte. Vamos a preguntarte algo. ¿Ha mejorado, se ve la mejoría ahora con Betty Jerónimo del municipio de Santo Domingo Norte en comparación con la anterior gestión de Carlos Guzmán? Bueno, la alcaldesa de Santo Domingo parece que llegó sin ningún plan. No tiene nada planificado. Están trabajando el día a día. Y de verdad que está desmejorado el servicio de basura. No se ve que hayan hecho ninguna inversión. No han hecho un metro de hacer incontene en estos cinco meses. Entonces, de verdad que a veces dicen que lo que va a pasar el domingo o el viernes se sabe. Entonces, lo que va a pasar en Santo Domingo Norte en estos cinco meses parece que ya se sabe. Bueno, Carlos, buenas noches, hermano. Mira, tú sabes que durante años, yo creo que desde que yo tengo uso de razón, se ha dicho que los diputados no hacen nada. Eso es una botella que tienen, que van a dormir. Y ahora el presidente Luis Abinader ha entendido que debe eliminar curules. Iniciaron por 57, ¿verdad? Era que querían eliminar. Y creo que según ellos ya llegaron a un consenso y que solamente van a eliminar 20 para así ahorrar dinero. ¿Qué tienes tú que decirle a los amigos televidentes que tal vez han escuchado ese discurso durante tanto tiempo y si tú estás de acuerdo con esa eliminación de curules que propone el presidente Luis Abinader? La verdad que la decisión de eliminar curules de diputados, a mí me hubiese gustado en lo particular que hubiese surgido de un análisis de una universidad de gran renombre, de un análisis de verdad que le hubiesen preguntado a la población que si se sentían cómodos o no con sus representantes, pero no que se surja como algo del Poder Ejecutivo, de un mandato del Poder Ejecutivo. Para mí eso es algo político, que no tiene nada que ver con la población. Tú le preguntas a la gente en la calle, ¿y tú sabes que van a disminuir el diputado? Y el 99% ni sabe, no está enterado de eso. Entonces de verdad yo creo que eso es algo que se está encondiendo otra cosa alrededor de eso. Nos van a imponer una reforma fiscal, le están dando a la gente una migajita de pan para que se entretenga. Un dulcito ahí, un dulzado. Eso es así. Una pregunta, Carlos. A propósito de la reforma fiscal que se está llevando allá como una iniciativa del gobierno central, ¿qué proyectos o propuestas has trabajado tú? ¿Tienes algún proyecto de ley, alguna propuesta que hayas presentado? Sí, hemos presentado varias resoluciones. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la juventud, buscando oportunidades de desarrollo, buscando oportunidades de formación para nuestros jóvenes en Santo Domingo Norte. Presentamos una resolución solicitándole al señor presidente que instruya al Ministerio de la Vivienda y Edificación en la construcción de un instituto técnico superior comunitario en Santo Domingo Norte. Entendemos que Santo Domingo Norte merece un instituto técnico superior comunitario, no es un infoté, es algo mayor que eso. Como un community college. Como un community college, lo que hay en San Luis. Es el único que hay en el país. Sí, correcto. A nosotros ser el cuarto municipio más poblado del país, entendemos que nuestra juventud necesita tener ese community college más cerca de ellos. Muchos de ellos no van a San Luis porque están lejos. Hora y media, dos horas, dependiendo del tránsito. Y eso dificulta mucho la preparación de nuestros jóvenes. Además que Santo Domingo Norte está avanzando, se supone que el área de la circunvalación va a ser tomada como un parque industrial o, si no, va a ser tomada como puntos de transferencia de mercancías. Entonces nosotros necesitamos que nuestra juventud se prepare y que esté capacitada cuando le llegue la oportunidad de tener esos empleos. ¿Es la forma que tú generas empleo después con la capital? Al final de todo eso, nosotros tomamos para llegar aquí más de una hora. ¿Y por qué? Porque todos los empleos se concentran en el centro de la capital. Una pregunta, Carlos, ahora que tú mencionas eso del instituto, ¿qué ocurrió con una, porque allá había una extensión de Litra o funcionaba un, no sé si era como un local que ellos tenían, pero yo recuerdo que lo habían cerrado, luego se dijo que no, que era como, que le iban a dar un mantenimiento. ¿Qué es verdad que fue lo que sucedió ahí? Allá se abrió, fue algo de la UAS, en la parada de Mamá Tingo, con algunas clases, algunas carreras, pero ICLA ni Community College tenemos. Al final de cuentas eso no se dio. Se habló de ICLA. Ni del Infotec, no hay ninguna oficina tampoco del Infotec. Del Infotec sí, porque hay varios centros de Infotec en el municipio, pero Infotec es algo que te lleva a la estudiante a un nivel. Sí, claro, claro que sí. Algo básico. Formación profesional. Sí, algo básico. Técnica, técnica. Técnica, pero básica. Sí, muy básica. Ya los Community College ya eso es algo superior. Técnico superior o casi profesional. Eso sería muy importante. Carlos, yo quiero hacerte dos preguntas, dos tendentes distintas. Una informativa para la gente, que tú den una respuesta. Sí. ¿Verdad? Y la otra es de tu particularidad política. La primera es, los diputados tienen algunas ventajas, algunos beneficios. Una es las exoneraciones y otra es lo que se conoce como el cofrecito. La pregunta para Carlos es, tú lo recibes, ya tú tuviste tu exoneración, tú tienes el cofrecito. ¿Cuál es el uso que le da Carlos como diputado? Ese por un lado. Y la otra es, tengo la información de que tú saliste del PLD, ahora estás en la Fuerza del Pueblo, para que nos des la razón por la cual tú abandonaste el PLD. Si fue por un tema de ideal que se fue, Leónel te fuiste con Leónel, si tuviste algún problema dentro del partido, un disgusto, o no te querían dejarse el candidato allá y te fuiste para un sitio que te esperaron, adelante. La realidad es que los diputados trabajamos mucho. El biodrita dijo que la gente dice que uno no trabaja. No, demasiado. Trabajamos mucho. Pero la gente piensa que esa exoneración ustedes se la cogen, ¿eh? No. Pero a él no se la han dado todavía. No, porque se la han dado. Está muy temprano. Es dos años. No, está muy temprano. Yo entiendo que en su momento vamos a ser favorecidos con la exoneración que siempre dan, pero todavía no nos han dado. Y con relación a las ayudas sociales, siempre nos mantenemos haciendo ayudas sociales. Entendemos que si nos las dan desde la Cámara de Diputados para no poder seguir ayudando, lo vamos a hacer. Yo no me opongo a eso porque al final de cuentas yo no me lo guardo en la cuenta bancaria, no me lo guardo en el bolsillo, sino es para ayudar a la gente. Porque la función del diputado son tres, pero con tantas necesidades aquí en otros países uno tiene que hacer esa labor social, mantenerla. Porque si no, al final de cuentas, la gente, como ustedes dicen, van a entender que lo que usted hiciste en la Cámara no complementa la labor social que ellos están esperando. A las 12 de la noche. Carlos, se acabó el galo ya. No, y a las 5 de la mañana y a todas horas. Carlos, mi mamá está mal y no tengo nada con qué llevarla. A mí me gusta cuando me llaman, que me dicen, yo cumpleaños hoy, quiero ir para la playa. Oye eso. Carlos, las razones por las que te fuiste del PLD, explícanos, ¿qué pasó ahí? No, en el PLD tengo muchos amigos que todavía guardo una amistad sincera. Tienes dos PLDistas aquí también. Sí, la productora también. Nosotros somos comunicadores independientes. Pero de verdad que fuimos a la fuerza del pueblo en busca de seguir creciendo políticamente. Entendemos que es el partido del futuro de nuestro país. ¿Tú no podías crecer en el PLD? No, 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 no. No, no, ningún problema. Mantenemos la amistad. Mantenemos la amistad. Claro, fue regidor. Mantenemos la amistad. Y después para la fuerza del pueblo. pero qué te motivó, explícanos un asunto de alta un asunto de... que me voy con Leónel nada de eso, nada de eso, de verdad que como les digo, entendemos que en la fuerza del pueblo tenemos el espacio para crecer tenemos la oportunidad de formar un país que tenga más oportunidad para nuestra juventud y entendemos que en el 2028 la fuerza del pueblo para el gobierno, con los peleadistas también ahí está tú sabes que ahora que Carlos dijo lo del cumpleaños para ir a la playa Julissa y yo tenemos un amigo que salió electo regidor y lo llamaron no, 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 porque lo llamaron en estos días, entonces a quien lo llamó le dijo que mira que mi esposo debe usted le pagar ese del carro y se lo van a quitar dice él, yo no supe ni qué decirle, lo más que yo le podía decir era que lo encontran para que no se lo quiten Carlos mira, yo quiero hacerte una preguntita no es tiempo porque los políticos tienen que vivir el día mañana tiene que vivirlo hoy hablaba mucho de eso Winston Churchill Carlos tu papá fue digamos a lo que le llamamos alcalde hoy, ¿verdad? tú estarías trillando ese mismo camino en tu futuro cercano ya para las próximas elecciones tú estarías aspirando a la alcaldía tranquilo manito tranquilo no caigan en ese gancho no caigan en ese gancho veamos a Kelvin Cruz ahora y mira cómo está Félix Bautista ahora también porque está corriendo mucho que no lo quieren dejar pirar Carlos tú estarías pensando en aspirar a la alcaldía de Santo Domingo Norte por la fuerza del pueblo 2028 2032 nosotros estamos enfocados a hacer una buena labor como legislador en seguir dando todo por nuestro municipio y después después el tiempo dirá lo que podamos hacer pero ahora mismo estamos enfocados en que Santo Domingo Norte se siente orgulloso de tener un diputado Carlos mira tú sabes que en la fuerza del pueblo ya Delvin hizo el intro de lo que pasó con Félix que Félix empezó a moverse mucho entonces ya vino Maldonado hizo una especie de desmonte y en términos generales el partido decidió el partido fuerza del pueblo posponer como la elección interna para que esto como que no causara fricciones a destiempo ¿lo pospujeron? sí, lo movieron o sea que lo iban a hacer en mediante no, no, no no lo movieron porque el partido estaba sometido a un congreso Franklin Almeida no, no, pero lo movieron no sino que suspendieron las promociones creo que fue por un par de meses que no pueden externar aspiraciones ahora mismo eso lo dijo Rafael Paz y lo ratificó es lo más sensato porque el partido tiene que someterse a un proceso de evaluación de lo que pasó exactamente y también tiene lo que son los círculos temáticos que ahí van a estudiar los temas que nos interesan hacia el futuro de la organización entonces yo quisiera saber Carlos tu tendencia tú estás en la fuerza del pueblo tú te defines como leonelista tú eres pueblista o tú estás apoyando otro proyecto que pudieran hacer más allá de León Fernández y te hago la pregunta específicamente porque hay muchos que se están hablando ya se están anillando dentro de la fuerza del pueblo viendo ya a un Omar Fernández candidato en el 28 o en el 32 es que Omar y Leónel es lo mismo Omar y Leónel es lo mismo eso es lo mismo eso no fue lo que eso no fue lo que dijo Rubén Maldonado padre e hijo Omar y Leónel son los mismos son padre e hijo pero eso no fue lo que dijo Rubén Maldonado ya Rubén sabrá porque lo dijo pero se lo dijo si tú lo ves igual entonces tú estarías en disposición de apoyar un mismo proyecto en ese sentido o tú piensas que podría nacer otra figura que no se nos ayudó se supone que en su momento puede nacer otra figura pero Leónel es el líder de la fuerza del pueblo es quien está llevando la voz cantante dentro del partido la directriz del partido el partido está sometido en el proceso del congreso Franklin Almeida ya luego más adelante se decidirá la en el partido quién va a ser presidente del partido el secretario por eso más adelante mientras Leónel despide que nadie despide ese lema ya ustedes tienen su candidato presidencial para el 28 que es Leónel Fernández todavía no todavía no Leónel está haciendo lo que tiene que hacer es que es trabajar trabajar por el país con ideas aportando soluciones a las cosas que entendemos que se pueden mejorar que hay muchísimas cosas en el país que andan mal casi todo por no decir todo pero sí 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 continuamos entonces en su momento se decidirá quién va a ser candidato presidencial y la presidencia del partido qué opinión te merece el hecho de que supuestamente Félix el movimiento que estaba haciendo pudiera ser para aspirar a ser el presidente del partido no candidato presidencial ya Leónel pero en el caso que hay una vacante yo no sé si Félix quería aspirar al presidente secretario pero lo que Félix estaba haciendo lo estaba haciendo bien que es promover su figura en las redes sociales está cambiando un poco el estilo de hacer comunicación y eso está bien yo lo veo bien yo creo que antidemocrático lo que Rubén dijo es antidemocrático totalmente o sea recuérdate lo que dijo Rubén Maldonado pero así así como tiene Félix derecho a promover si Rubén tiene derecho a presar pero no para cuartar el derecho que tiene Félix cualquier otro dirigente de la fuerza del pueblo a querer tener aspiraciones a la presidencia del país del partido él dijo que no apoyaría a Félix no 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 dijo eso recuerda lo que él dijo que lo desmontarían no Rubén Rubén es que Leónel el hombre ese fue lo que dijo Rubén está bien pero él dijo de desmontarlo él puede aspirar pero nosotros la dirección tomamos la decisión en su momento el partido va a decidir quién va a ser el candidato Leónel exactamente entonces Carlos tú como diputado tú sabes que hay una transición ya tú la hiciste de regidor a diputado entonces más allá del 24 en el 2028 es posible que tú puedas repetir como diputado o aspire a elevarte a esta candidatura como dijo Pedro René entonces el gran el cuestionamiento es tú piensas que tu generación los jóvenes en los distintos partidos de oposición están preparados están preparados para tomar las riendas o es necesario ustedes hacer una mezcla y dejar que los más veteranos los más viejos sigan ocupando las posiciones primordiales porque yo veo que los jóvenes aspiran a diputados o a regidores no veo un joven arriesgándose a debatir a uno de estos viejos la candidatura presidencial o la senaduría del distrito a menos que sea un hijo de un faraón como mal la experiencia siempre va a ser necesaria tenerla al lado pero entiendo también que los partidos tienen que renovarse no solamente la fuerza del pueblo un partido nuevo tiene cuatro años pero tiene muchas figuras que no proyectan la expectativa de la gente en la actualidad principalmente de los jóvenes tienen que renovarse también esa estructura el PLD la fuerza del pueblo el mismo PRM tienen que renovar la estructura porque los jóvenes de ahora no piensan igual que en 1996 y hay que renovar un poquito los partidos el presidente dijo en la ONU que ha reducido la pobreza en la República Dominicana no te voy a preguntar si es algo falso dime tu experiencia tu conocimiento en tu circuncisión la circuncisión número 6 en Santo Domingo el Norte ¿se ha percibido esa reducción o el presidente está haciendo no sé en qué país que vive el presidente pero la gente de Santo Domingo el Norte cada día más el dinero le rinde menos cada día más el supermercado se gasta más cada día más tenemos deficiencia del servicio de salud del servicio de energía eléctrica tenemos deficiencia de todos los servicios básicos que tiene que dar el gobierno entonces de verdad que no sé en qué país que está viviendo nuestro presidente si él va al barrio si él camina en el metro si se monta un carro público que eso va a ser imposible porque no lo hizo nunca ni cuando chiquito imagínate ahora él va a escuchar el verdadero sentir de la gente pero eso no se transmitió Carlos en las pasadas elecciones donde él acaba de reelegirse y le ganó le ganó a la oposición él decía también concatenando con lo que dice Mario del discurso en la ONU él hablaba también de los avances en términos de energía de energía eléctrica ya tú decías allá que que ha disminuido mucho eso hay muchos apagones en Villa Meña vamos a aprovechar vamos a dejar la pregunta en el aire para que la responda inmediatamente volvamos de esta pausa comercial y seguimos en breve con Libre Mente continuamos en Libre Mente con la entrevista central hoy nos visita como ya dijimos anteriormente Carlos Pérez diputado del Congreso Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo y nuestro compañero René Pedro René tiene una pregunta antes de la pausa estamos preguntando a Carlos el presidente en la ONU hablaba también de los avances en el objetivo de desarrollo sostenible y uno de estos es la generación eléctrica ¿cómo se están portando los apagones allá en Santo Domingo Norte Carlos? los apagones en Santo Domingo Norte están como en todo el país van bien muchos apagones la luz llega a veces de verdad que nosotros teníamos una prueba de prensa esta mañana en el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo donde nos acompañó el secretario de Energía del Partido nos explicó lo que se está haciendo en el gobierno y le dio soluciones también posibles al gobierno entonces la Fuerza del Pueblo está haciendo una política propositiva que no solamente de quejarse de lo malo sino también que te da propuestas para mejoría lo principal es que no se está invirtiendo en el sistema de de distribución de la energía eléctrica este año desde el año 2021 pues el 2020 no se toma en cuenta por la pandemia a la distribuidora le llevó 6 mil millones de pesos invirtieron 2 mil 500 millones el otro dinero que hicieron lo pusieron en letras del Banco Central lo pusieron en los bancos para generar intereses y para así hacer ver que el sistema bancario está estable lo mismo ocurrió en el 2022 lo mismo ocurrió en el 2023 y estamos los mismos en el 2024 el dinero que está supuesto a invertirse en la compra de transformadores que está dispuesto a invertirse en la compra de cables de contadores no lo están haciendo por eso que cuando una persona va a solicitar un servicio de energía eléctrica para su casa o para su negocio no hay forma de utilizarle un contador porque no tienen entonces de verdad que este gobierno se ha quemado en lo que es el servicio de energía eléctrica y por eso el país está pagado en el momento no sé de dónde piensa el presidente que le va a vender energía a Puerto Rico porque si no tenemos aquí a cuál le va a vender los pagones le va a vender de verdad que no entiendo mira Carlos esto es libremente con Pedro René con Pedro René libremente con Pedro René pero porque Mario hace su cienita pregunta Carlos ¿qué pasó con Carlos Guzmán con tu tocayo? ¿por qué se fue Carlos Guzmán de la fuerza del pueblo? ¿qué pasó ahí? me imagino que tú tienes que tener algún tipo de información no lo sé yo solamente veo al excompañero en las redes sociales que sigue con su vida o su familia pero en realidad no tengo comunicación con él todo bueno bueno Carlos ¿cómo está el tema de la delincuencia en Santo Domingo Norte? ¿está mejor? ¿ha aumentado? ¿se mantiene igual? ¿cuál es la situación? el problema es que como se mide la delincuencia que es con los asesinatos eso se maquilla lo que la realidad pasa ellos miden la delincuencia con el número de asesinatos que hay de homicidio por equa cantidad de personas por cada cien mil entonces pero a una persona la pueden atracar y no necesariamente eso es delincuencia pero no se mide esa parte nosotros participamos hace tres semanas en la intervención que hace el presidente los lunes en el Palacio Nacional y de verdad que si es por eso el país está de maravilla pero lo que uno vive en las calles es otra cosa entiendo que por la falta también de oportunidades que tiene la juventud muchos de ellos van a la calle a delinquir por la falta de oportunidades que hay en nuestras comunidades no hay empleo pero dice el presidente que se ha generado más empleo en su gobierno y que no sé cuántas personas han salido de la pobreza el presidente tiene un grupo de personas que parece que le dan unos numeritos que no son los que se viven en la realidad en las comunidades de verdad que no sé de dónde lo sacan hay muchísimas falta de empleo hay muchísima falta de oportunidades para los jóvenes nosotros llegamos a la Cámara de Diputados y lo que vamos a tratar en Santo Domingo Norte principalmente es que se creen fuentes de empleos y que nuestra juventud pueda capacitarse y hacer un empleo digno con eso nosotros podemos bajar un poquito el índice de delincuencia y también a través del deporte yo soy enamorado del deporte y entendemos que en Santo Domingo Norte se tienen que hacer muchas mayores inversiones en el deporte y en la Cámara de Diputados vamos a defender las inversiones que tengan que hacer en nuestro municipio y que se nos toque se nos dé lo que nos toca en inversión Carlos tú que hablas mucho de la juventud invertir en juventud en estudios en educación pero el doctor Leonel Fernández que fue en su gobierno que se promulgó la ley con el 4% a la educación señala que no es un problema de inversión él ha criticado mucho la alta inversión y lo adjudica a una improvisación ¿tú no crees que es contradictorio el hecho de que el profesor Fernández siendo una persona intelectual siendo tres veces presidente entienda que no es por ahí que no es necesaria tanta inversión inicialmente sino que hay que atender otros asuntos cuando todo el mundo aquí tú mismo has dicho que hace falta invertir en la juventud no invertir menos invertir más nosotros acabamos de venir del Instituto Tecnológico Comunitario de San Luis que lo inauguró Leonel el único que tenemos en el país el ICLA lo inauguró Leonel lo que pasa es que Leonel estaba avanzado al tiempo uno va al Instituto Tecnológico Comunitario de San Luis en el momento y ve las herramientas que tienen nuestros jóvenes allá y dice pues guau en el 2012 se inauguró esto y todavía esto puede funcionar de aquí a 20 años más entonces de verdad que lo que Leonel dice no es solamente en términos de obras sino también que tú tienes que mejorar el personal para tú poder tener una mejor calidad de la educación entonces de verdad que en su momento Leonel no estaba de acuerdo con el 4% porque entendía que con menos se podía hacer entendía que a la educación tú no podías darle toda esa cantidad de dinero porque lo que ha pasado es que al final de cuentas siempre le sobra el dinero no se invierte como tiene que invertirse y el 4% no está haciendo la función que debió hacer probablemente tenía razón en la práctica si los resultados que hemos tenido pudiera dársele la razón a Leonel ahora mismo yo personalmente digo que Leonel Fernández tenía la razón en cuanto a eso yo personalmente lo entiendo porque porque se ha demostrado el 4% está ahí una millonada de dinero y que es lo único que se ha hecho que si le vamos a aumentar los maestros no se cuantas cosas pero que ha avanzado las escuelas siguen igual como estamos en la prueba de PISA como seguimos eso no es un dictador no pero es que tú no me puedes decir o sea de que el problema era dinero porque antes el problema era dinero sin embargo la calidad de educación que tiene la República Dominicana no ha mejorado en nada quiere decir que el problema no era el dinero el tiempo le ha dado la sazón a Leonel con tener tanto dinero y que los maestros principalmente no tengan la preparación adecuada para educar a un niño no es quien dijo que no lo tienen bueno pero ¿cuántos docentes? pero no lo digo yo él está hablando de las herramientas para los maestros la capacitación del maestro es otra cosa ¿cuántos docentes no se quemaron en estos días que le hicieron unas pruebas? ¿hace cuánto? ¿un año? ¿dos años? pasaron más del 60% eso no es mal usted está equivocado pero no es un debate porque le hemos citado aquí no porque sabe que antes el profesor porque mi mamá es profesora mamá tiene un colegio en Santo Domingo Norte que tiene más de 40 años el profesor antes le dio por vocación ahora muchos estudian magisterio ¿por el dinero? porque se gana bien o porque pueden ¿por el dinero? en el sector público se gana bien sí pero todos aspiran a llegar al sector público ¿es ahí? todos aspiran a llegar al sector público ¿antes se estudiaba derecho y contabilidad? antes el profesor era el mejor de la clase el que podía explicar la clase mejor pero ya no no es es una crítica conductiva que le hacemos a los profesores que no se pongan guapitos pero esa es la realidad ¿todo el mundo es tuya magisterio ahora? no y le ha creado también el sector público le ha creado una competencia a los colegios privados también ahora tienen que pagar que pagar igual pregunte profesor no es por ahí que lo iba no no le siento dando el turno para que le pregunte para que no estaba fallando el bordero pero no le pregunte pero no era usted que estaba porque yo iba a preguntar no no ah bueno está bien Carlos Carlos tú como miembro de la fuerza del pueblo parte de la oposición el presidente Luis Abinarell dice que en el 2028 no se va a repostular y él dice esto y a uno le salta muchas dudas porque ya la condición se lo prohíbe sin embargo se embarcó en una reforma constitucional tú como legislador ¿qué opinión te merece la necesidad que por cierto ya fue aprobada la necesidad el proyecto de ley de la necesidad de la reforma ¿qué opinión te merece esa reforma? ¿tú entiendes que es factible que tiene cosas buenas que todo es malo que era necesario o que no? ¿qué opinión? no en este momento no es necesario porque eso no es un clamor de la gente eso no viene de un estudio hecho por nadie solamente es algo que quiere imponer el poder ejecutivo no sé de verdad en este momento no es necesario someter al pueblo a una reforma constitucional el presidente yo lo que creo que quiere venderse como el presidente de las reformas porque en el 2020 él prometió muchísimas reformas en su campaña en el 2020 no realizó ninguna y quiere hacerla ahora para que sea recordado como el presidente de la reforma entiendo que eso es un capricho del presidente pero no tiene nada positivo la propuesta de reforma que es el presidente del ministerio público independiente lo que él quiere la reunificación de las elecciones con la cláusula Petra ya existe el presidente no se puede dos periodos consecutivos y nunca más que es lo que quiere reformar eso le decía a Leonel en el 2010 la modificó y se apelicó cada vez que un partido tenga mayoría y quiera reformar la constitución lo va a hacer si entiende que puede hacerlo eso no pinta nada y tú piensas que él va o que no va en el 28 a enfrentar a Leonel Fernández yo no puedo decir otra cosa que lo que le ha dicho le ha dicho que no va hay que creerle ¿estás tan esperanzado que no vaya para que no vaya en coche? no esperanzado no porque lo que está viviendo el país es para que Luis nos repita aunque sea el candidato ¿tú crees que hay posibilidad de que la oposición vaya unida a una elección en el 28? yo entiendo que sí una verdadera alianza porque lo que vivimos la vez pasada fue una alianza entre comillas yo espero que en el 28 la oposición en verdad se siente analice los puntos positivos y entienda que el país está por encima de todo Carlos vamos a darte las gracias por acompañarnos el día de hoy Carlos Pérez estuvo como nosotros diputado en el Congreso por la Fuerza del Pueblo de la circuncisión de San Domingo Norte extendemos la invitación en un futuro no muy lejano gracias por acompañarnos esto es todo hasta hoy siga conectado nos vemos mañana a esta misma hora por BTV libremente